Lo que sigue siendo un hecho es que muchos restaurantes no volverán a abrir sus puertas. 30 establecimientos afiliados a la Asociación Poblana de Restauranteros que daban trabajo a 800 personas han cerrado definitivamente sus puertas. El presidente de esta asociación, Arturo Delegado, señaló que algunos de los establecimientos que bajaron la cortina son Chimichurri, Veracruz Es Bello, El Portón, Sanborns de San Francisco, del Centro Comercial San Francisco, entre otros. Los restauranteros señalaron que en lo que va de la reapertura, sus ventas solo han repuntado un 12%. Tienen la esperanza de que hacia noviembre y diciembre puedan recuperarse. Hay días en los que apenas llegan a tener un 12% a un 15% de su aforo. El aforo que tenemos es muy bajo todavía. Tenemos ventas inclusive que no se han podido recuperar. Andamos sobre un 10%, un 12% y como un máximo un 25%. Esto da para nosotros un sentir que la economía nuevamente, insisto, no se ha recuperado del todo. Y pues bueno, seguiremos nosotros tratando de respetar por ejemplo los lineamientos que se nos han otorgado.